Una ley necesaria, la adhesión de la provincia a la norma nacional, con algunas salvedades de técnica legislativa, entendiendo que en realidad la provincia ya estaba adherida a la norma nacional, pero la modificación que habían hecho sobre esa misma ley, nuestra provincia estaba redactada en otros términos. Lo que hemos hecho es adherir a la norma nacional con el espíritu de alcohol cero al volante, fijando en nuestro articulado la tolerancia cero al volante para quienes conducen, por supuesto, los vehículos. En este momento lo que va a pasar ahora es que se envía al Poder Ejecutivo, se promulga el boletín oficial y es el Ministerio de Seguridad, como autoridad de aplicación, el que tiene que dar la reglamentación y finalmente la puesta en marcha la norma. Entonces es necesaria la unificación para contar todos con los mismos dispositivos y evitar de esta manera que haya algún derecho a réplica posterior para cuestionar un equipo o la falta de los mismos. Hay dos categorías muy significativas, una es la conducción riesgosa, que es quienes tienen presencia de alcohol menor a 1 y la conducción peligrosa, que es superior a 1. Cualquier valor que supere el 1 lleva una sanción, por supuesto, con multas que quizás hoy, si tenemos que poner un ejemplo, estamos hablando de multas de 120.000, 130.000 pesos.